Música ¿Qué lo trae por acá a la ciudad espacial? Ah, pues los recuerdos, los recuerdos, yo aquí cubrí el lanzamiento del Apolo 11, la llegada del número de la Luna, el Apolo 12, aquí tuve un problema de salud que me curaron hace muchos años, en 1980, aquí mi mamá tuvo una tienda en la galería de bebés, en fin, los recuerdos. ¿El béisbol qué significa para el teacher? Para mí el béisbol es un deporte extraordinario, es, le decía en un momento a Alex que uno de mis sueños había sido siempre narrar, ser cronista de béisbol pero por radio, y hoy tuve la oportunidad de estrenarme en las ligas mayores, es, el béisbol es un deporte tan exacto que es el único que se lleva por milésimas, tan extraordinario que existe lo que no existe en ningún otro deporte que es el error de cabeza, que se castiga además, que se marca, que se sanciona, es una sanción social el error de cabeza, ¿no? Y es un deporte extraordinario. Desde la perspectiva de Joaquín López Dóriga, ¿por qué el béisbol en México no ha podido estar ni siquiera a la mitad de la difusión que tiene el fútbol? Mira, quizá porque en Estados Unidos el fútbol nunca ha estado a la mitad, ni mucho menos, de la difusión que tiene el béisbol, ¿sí? Bueno, hay lugares donde son béisboleros, por ejemplo lo que es el noroeste, Esquilanoa, Sonora, Baja California, el sureste, Yucatán, la liga peninsular, Veracruz, entonces hay zonas que son más béisboleros que futboleros, pero el fútbol es un fenómeno aparte, parece a mí. ¿Qué es el deporte para Joaquín López Dóriga en general? ¿Qué significa para la sociedad en cuanto a los medios de comunicación deportivos? El deporte debe ser una cosa, nunca la gente ha salido a aclamar a un político, nunca la gente ha salido, por más que lo quiera y sea popular, a llenar las calles para recibir a un artista, eso solo lo mueven los deportistas, los deportistas son los únicos que sacan a la calle a la gente, a venerarlos, a saludarlos, a celebrarlos, eso es una parte del deporte. La otra parte es una herramienta fundamental para una sociedad sana y por otra parte es una actividad fundamental en la vida del ser humano. Por último, el mensaje a la gente hispana que nos está escuchando. Pues ya saben que siempre he dicho yo que los mejores mexicanos están en Estados Unidos, sé lo que están pasando, yo soy un activista de la agenda migrante y lo único que creo que ha aportado Trump es que los ha hecho visibles en México. Por primera vez, después de años de olvido, de desdén, a veces hasta de desprecio, hoy una preocupación de los mexicanos es la de los mexicanos que viven en Estados Unidos. Y solo agregarle una cosa que siempre digo, ustedes no son ilegales, porque las personas no son ilegales, lo que son ilegales y que eso quede muy claro, además es una fuente fundamental para la economía mexicana, cuando por ejemplo el año pasado su remesa, su trabajo, representó el envío de 28 mil millones de dólares de remesas, como decía hace un momento, por encima de la inversión extranjera directa, por encima de la factura petrolera, por encima de los ingresos de turismo. Son fundamentales para la economía de Estados Unidos. Son fundamentales para la economía mexicana.